Bueno, es curioso el escenario que hemos montado hoy y que bueno que nos ha parecido de lo más divertido, de lo más ocurrente. Estas ideas que tiene Ramón Mesa es que, bueno, es genial. Bueno, él nos va a explicar qué hacemos aquí rodeado de tanto pescaíto y de tanta cosa rica y de tanto arte, porque aquí el amigo Golosina, Juan Golosina, Juan el Golosina, que es que vamos, es de los más salados. Y bueno, pues que vamos a darle paso al propietario de la pesquera, que es el señor Ramón Mesa, y él nos va a explicar cómo ha sido esa ocurrencia, que yo quise entrevistarlo hoy y de ayer, pero con tanto fotógrafo, con tanta prensa, la verdad es que no tuvimos ni un hueco. Así que hoy que ya estamos más relajados, más tranquilos, vamos a compartir con él la entrevista con Juan el Golosina. ¿Qué tal? Vamos a ser tipo exclusiva, esto nada más que para ti. Esto nada más que para ti. Aquí Ramón que tiene unos negocios y unos contratos que va a ser el empresario del siglo. El empresario porque va a ser una isla en Marbella. Pues Elena, buenas tardes. Buenas tardes, mi vida. Mira, en primer lugar decir que esto es una idea de Juan el Golosina, porque me dice Ramoncito, dio mi alma con el hambre que yo he pasado en esa isla, para buscarnos cualquier cosa. Allí teníamos que comer hierbajos, bichos, no veas. Perdió 17 kilos, mirad, Juanito perdió 17 kilos. ¿No los perdí de comer bacala con tomate? Es que no, no, te lo perdiste de hambre, está claro. Y entonces hemos puesto este espectáculo para que dices, por favor ponme algo que yo me pueda, como dice, ajartar. Bueno, aquí hemos puesto un escenario de mariscos para que hoy el Golosina pueda disfrutar de estos mariscos. Que aparte ahora cuando terminemos nos los vamos a comer y invitamos a todos ustedes que se vengan, que verán que me vayan a comer. Venga, vamos a acabar con el Álvaro que le has explicado tú también. Sí, hoy Álvaro Escasi, Álvaro Muñoz Escasi, que está hablando con él mismo, le hemos dicho, dice, pues guardarme unos mariquitos para mí, guardarme unos mariquitos para mí. Porque Álvaro Muñoz Escasi, de verdad, es un tío guapísimo, Juanito. ¿El pan mismo te lo llevó la Ivón? Yo hubiera cogido el pan mismo, no estoy aquí todavía. Ya vi cómo era lo del pan mismo, es que tiene una anécdota. El pan mismo era que hicieron una prueba Álvaro y la Ivón. Y entonces, claro, cuando se juntaron los dos, saltó la chispa del erotismo y ya se vio el pan mismo. Ya no lo puedo explicar más porque es una exclusiva para otro que hay ahí por ahí que lo tiene más erótico. Sí, sí, ese va a vender más. Ese va a vender más, si tú dejas lo que venda más, que luego va a borrar el morre. Yo creo que hay venta para todo, yo creo que hay venta para todo y pescado para todo. ¿Qué te ha parecido esta idea de... Yo ya me estoy ilusionando que no voy a comer en tres meses de lo que veo. Porque me va a llenar. Uy, por Dios, qué maravilla. Mira, esta es la barracuda, la que no conseguíamos cogerla. Que se escapaba todos los días, la voy a por culo y no caía. Y además le pegaba un bocado al, ¿cómo se dice? Al hilo de la caña y no caía, no caía. La barracuda se escapaba. Realmente que tú eras un buen sobreviviente, porque bueno, tú ya me decías ayer que tú sabías ya sobrevivir desde pequeño. Ya tú cogiste... Bueno, me ha cogido una época muy difícil en el sentido que era la proguerra prácticamente y entonces he tenido que sobrevivir. Pero bueno, no he sido yo solo, ha sido una generación muy grande de que hemos sobrevivido año tras año. Pero bueno, pero estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí, estoy aquí. ¿La experiencia de estar ahí en la isla? La experiencia yo ya la tenía, además yo iba con ventaja en el sentido que yo mentalmente llevaba muchos kilos de más y entonces, quiera que no, pues para mí era más fácil en el sentido del aguante. Pero luego después yo me garaban a mí porque físicamente tenían otra edad, o sea, tenían la mitad por la mitad y algunos menos de la mitad. Lo cual entonces influye de que tengan más fuerza, pero yo le tenía la cabecita, la cabecita más preparado. Yo he pasado mucha hambre prácticamente cuando bailaba porque no podía engordar, por la cosa del baile y luego después también por la época, porque los 60 tampoco fue una época espléndida para muchos de mi generación. Y para otras cosas sí, porque esas salas de espectáculo eran antes, eran divinas, ¿no? No como ahora. Bueno, dice que lo que no va en lágrimas va en suspiro. Hombre, yo he conocido un Barcelona que era París porque prácticamente los musicales y las salas de fiesta eran París. Y luego le baila Dalí, que no sabía yo lo que era Dalí, porque claro, Dalí era conocido, digamos, en la gente preparada, ¿no? En los pueblos prácticamente, un niño de las cuatro reglas, como yo digo, le he multiplicado, dividido, sumado, no sabía quién era Dalí. Para mí, cuando me contrató, yo creía que la pintura era las casitas con el humo. Y claro, cuando yo veía aquel hombre, digo, esto es pintura. Si yo llego a saber que era Dalí, me traigo dos cuadros debajo del ala, claro. Mucha experiencia, muchas anécdotas, ¿no? Anécdotas tienes a montones, graciosas y de todo. Sí, muchas anécdotas, pero sabes que tenemos que hacer un programa de anécdotas, porque ahora vamos a hablar del pescado de la isla, ¿comprende? Y del almuerzo que vamos a hacer, que luego después, si quieres, vamos a poner un fin de fiesta porque vamos a bailar un poquito. Y además, tú tienes mañana una fiesta, un tablado, que puedes venir y que me va a bailar a mí. Yo invito aquí a todo el mundo que mañana viene aquí, que va a estar golosina, cantando, bailando, porque canta y baila. Y tenemos un grupo de flamenco muy bonito, aquí en Alasador Puerta del Príncipe, que por cierto me acompaña en esta aventura un amigo mío, José, José Zaldiva, que es hermano de Maite, que es un tío fantástico, y entonces le dice, mira, yo puedo ayudarte y tal, y entonces me va a ayudar el hombre a ver si podemos llevar eso para adelante y estoy muy contento. Yo creo que va a ser, está todo lleno, se ha reservado, pero hay otro saloncito más que he dicho de abrirlo, pero desde aquí he sido, entonces ahí estamos. Pregunten aquí, que llamen directamente a la pesquera para información. Lo vamos a hacer aquí en la Puerta del Príncipe, abajo de la pesquera del casco antiguo, es un sitio muy bonito, es un museo taurino, que todo el mundo lo conoce, que hay un toro aquí en la puerta, bueno, y hay unos menús especiales, está muy bien, para ver si lo podemos lanzar, porque ahora en invierno, pues está muy bien abajo, con el calocito de ahí, de las parrillas y tal, está muy bien. Yo te he escuchado antes que tenías tú una letrilla, que le habías sacado todo el pescadito. Le he sacado una letrilla, a ver si ya la recuerdo exactamente. De la isla a la pesquera, el golosina te espera. Hay que jamón, hay que marisco, hay que salmón. De la isla a la pesquera, el golosina te espera, que estamos en Andalucía. Y además de postre, hay canelas, azúcar y clavos. Con golosina te espera. María y Manuela, para la pesquera. Ataurfo, para la pesquera, para la pesquera y para la pesquera. ¡Tocotón! Eso sí que es arte, Ramón, la verdad es que es una maravilla. De verdad, pues agradeceros que nos hayáis invitado, el que hayáis sido tan agradables, y que, bueno, pues que estéis más por aquí, ¿no, Ramón? No sé, que este proyecto me ha parecido muy interesante y yo creo que no será la última vez, sino que habrá muchas palabras. Pues sí, hombre, el golosina está trabajando para la pesquera, en exclusiva, trabaja solamente para la pesquera, no trabaja en ninguna... Antes estuvo muchos años trabajando en Capital, ahora trabaja en exclusiva para la pesquera, lo hemos contratado, es la nueva imagen de la pesquera. Y él está, normalmente está mucho más en la pesquera de Madrid. Y la verdad que está haciendo un lago muy importante, llamando a gente muy importante, muy famosos, muy conocidos. Lo conoce todo el mundo, todo el mundo lo quiere. Ayer se le entregó una placa al golosina aquí, que vale mucho más el golosina por lo que calla que por lo que habla, porque el golosina, mira si podía decir cosas, no lo ha dicho nunca, no la ha cobrado nunca, tampoco le hace falta porque ahora ha cogido su dinerito de la isla y su dinerito de cobra de la pesquera, con lo cual está encantado, y yo encantado de que Juan esté con nosotros, porque es un hombre que cualquier persona que hable, todo el mundo quiere a Juan el golosina. Bueno, que me van a salir los colores como Heidi, que nada, que nos vamos a la montaña con clara, con copitos de nieve, que nos vamos a poner morados, y que esto es como los culebrones, que mañana tenemos el cante y el baile. Un beso para el programa. Nada. Gracias, mi vida. Venga, ahora. Gracias.